Ya se ha solicitado un 54% de aumento salarial para los trabajadores de esta Cámara. Es para todo el año, así que, y si en un caso llevar a superar este 54% de la inflación, vamos a solicitar que se active una cláusula de revisión en el mes de octubre para regular si es que vemos que va subiendo demasiado la inflación. 54% para todo el año sería. Así es, correcto. Todo el año tiene que cubrir. El año pasado ha sido 50.9% y calculamos que este año va a ser un poquito más. Así que se está haciendo esa previsión. Esta semana el gobierno convocó a los gremios para empezar a discutir el tema salarial. ¿Ustedes cómo piensan actuar en este sentido? Vamos a acompañar todas las medidas que tome desde el sector que conduce la FUSI. Así que nosotros somos parte integrante de ahí. Así que, bueno, las medidas que se tomen desde ese sector, vamos a acompañarlas. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando dos iguales. 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando dos iguales. 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive. 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando dos iguales. Farmar, conveniencia para comprar. 2x1 en Pueblo. ¡Gracias!